Es el año 1943, año del gran cruce por Copa Libertanga entre el equipo argentino River Plate y el equipo boliviano Juan Carlos Bergamán. Pero para la sorpresa de todos, el equipo River Plate pierde 4 a 0 en la altura de Bolivia. Los jugadores y cuerpo técnico de Juan Carlos Bergamán no pueden ocultar su alegría y comienzan a bailar el tradicional baile del dios pochi boliviano. A los pocos días de esta dura derrota, el presidente de River Plate, Ruperto Donghielo, le pide a la hinchada que apoye a su equipo en el partido de vuelta, a lo que la gente cumple con un banderazo. Pero lamentablemente el mundo del fútbol se ve sacudido cuando el árbitro que iba a impartir justicia en el partido de vuelta, muere junto a su esposa en un terrible accidente automovilístico. Inmediatamente Donghielo sugiere un nuevo árbitro ante la Conmebol. Unos días después, increíblemente, ese nuevo árbitro declara haberse encontrado 14 millones de dólares en la calle en una bolsa de plástico. ¡Qué buena suerte, campeón! Pero también hay buenas noticias para el equipo boliviano, ya que unos días antes del partido, un camión lleno de lingotes de oro queda abandonado a las puertas del club. Y el día de la gran revancha ha llegado. El estadio monumental está repleto de aficionados para ver una remontada histórica. Y sigue el primer gol del partido. Parece afuera, pero el árbitro cobra gol. River 1, Bergamán 0. Y el segundo gol llegará de forma insólita. Una alcanza pelotas, pone la pelota dentro del arco y es gol. Sí, dice el árbitro. La pelota está dentro. 2 a 0, gana River. Ya en el segundo tiempo, llegará el tercer gol con una gran asistencia del árbitro. Y gol 3 a 0, gana River ante los bolivianos. Lamentablemente para Bergamán, el arquero comete un grave error y pone la pelota en propia puerta. Gol de River 4 a 0. Un jugador de River y un hincha ponen ambas pelotas en el arco. Gol de River doble, 6 a 0. Pero el clima iba a jugar una mala pasada. La lluvia comenzó a caer intensamente. Para el árbitro, el campo está en condiciones. Ya nada puede parar esta remontada histórica. Y llega el final del juego. La hinchada enloquece. River es el campeón de la Copa Libertanga 1943. Campeón de la copa más pesada de la historia. 125 kilos de pura gloria. ¡Bravo campeón!